Muy buenas, hermanos. Pues se ve que el pastor Suge Michelin está bajo ataque en Twitter. Ciertas personas con influencia en las redes están criticándole al pastor por un magnífico extracto de una predicación en la cual él dice que los falsos creyentes son de alguna forma como árboles de Navidad. Son como árboles de Navidad. Yo voy a poneros este extracto que de hecho es tan bueno que lo subí a mi Facebook hace media horita. Me encantó. Viene muy bien para hablarnos sobre las evidencias que debemos ver en un verdadero cristiano. Luego os compartiré un par de capturas de pantalla que a mí me han, bueno, llenado de una mezcla de tristeza y de ira, ¿no? Porque encima uno de los hombres, el segundo, que es un, bueno, youtuber en Australia, él encima pide que Sugeel se retire del ministerio. O sea, textualmente dice, mejor que se retire ya del ministerio. Así que estas cosas nos hacen daño al pueblo del Señor porque amamos a estos fieles pastores que tienen un legado de décadas de fiel exposición de la palabra. Un varón que estaba ahí décadas con su iglesia local pastoreando al pueblo de Dios y ahora gente online sacando las cosas del contexto, exigiendo ahora que se dé de baja del ministerio. Hermanos, es indignante, ¿no? Pero os quiero poner este extracto. Todo comenzó con una publicación en X de este primer hombre, a quien sí mencionó JP Martínez. Él lleva tiempo flirteando con una especie de hipergracia. Desde luego, estamos de acuerdo con Martínez en el sentido de que la salvación es 100% por gracia. Amen. Absolutamente de acuerdo. No obstante, sabemos también que una persona genuinamente salvada, esa persona producirá frutos. Frutos. Ahora, estos frutos no le salvan a nadie. Pero estos frutos son el testimonio de una verdadera conversión. Alguien lo ha dicho de la siguiente manera, ¿no? La santidad o los frutos son el aspecto visible de la salvación. Porque sabemos que la salvación es una realidad interna espiritual. Pero luego, esta salvación se ve por medio de los frutos. Así que el protestantismo no enseña salvación por frutos. Pero sí enseña que aquel que ha sido salvado dará buenos frutos. Esta es la clave. Porque la iglesia católica romana confunde la justificación con la santificación, diciendo que seremos justificados según nuestros frutos. Pero la iglesia evangélica viene enseñando, y correctamente, por cierto, que la salvación es únicamente por medio de Jesucristo. No obstante, aquel que es de la fe de Cristo dará buenos frutos. Y estaremos, de hecho, abordando esta cuestión mañana en la iglesia Palabra de Vida Almería. Si queréis ver el semón, podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, Palabra de Vida Almería. Bien, pues voy a entonces leer el comentario inicial de Juan Pablo Martínez. Veremos el extracto de Sujel. Es un vídeo muy corto, que dura ni siquiera 60 segundos. Me encantó. Y sobre todo en estas fiestas, estas fechas navideñas, pues viene bien una ilustración como aquí del pastor, ¿no? Que Sujel se nota que trabaja mucho el tema de la predicación, y de hecho su libro sobre la predicación es magnífico, ¿no? Sacó un libro en el 2016, de parte de Dios y delante de Dios. Dice Martínez, ir a la iglesia cada domingo, orar, leer la Biblia, y ser un falso cristiano. La teología de la rendición total de Sujel. Ya no solo se trata de no hacer lo malo, sino hacer lo bueno, y de todos modos ir al infierno. Este es el problema de buscar en uno mismo la salvación. Bueno, aquí Martínez está torciendo lo que Sujel dice en el extracto. Y voy a poneros el extracto ahora para que veáis que Martínez está pervirtiendo lo que Sujel dice en su predicación. Sujel no está enseñando que las personas son salvas por su asistencia a la iglesia, por orar, por leer la Biblia, etc. No está diciendo esto. Está diciendo que un verdadero cristiano hará estas cosas, pero también es posible que haya falsos creyentes que hagan las mismas actividades sin un corazón realmente regenerado. Por ejemplo, ¿es posible que una persona no creyente se congregue? Pues sí, yo he conocido a chavales que se han congregado para conseguir una chica de la iglesia. Se congregaron, se sentaron ahí en la iglesia, escuchando la predicación de la palabra. Ahí estaban, pero no eran nacidos de nuevo. Es posible realizar una actividad cristiana sin haber nacido de nuevo. Así que vamos a escuchar a Sujel y luego os pondré una segunda captura de pantalla que me... Bueno, son cosas indignantes, ¿no? Un varón de Dios, fiel en el ministerio, un testimonio intachable, y sin embargo, gente injustamente lanzándole lodo en las esferas digitales. Es muy fácil criticar a la gente desde la comodidad de una computadora, ¿no? Vamos a ver lo que dice Sujel y veremos que, como siempre, es 100% sana doctrina. Lo que él dice es sólido, bíblico, correcto, y bueno, las ovejas del Señor van a recibir esta exhortación del Pastor Sujel con gratitud y gozo. Amén. Pueden hacer muchas cosas externas que hacen los cristianos sin ser cristianos. Bueno, no sé si oísteis la primera parte, pero está diciendo que hay personas que pueden hacer actos externos, realizar actividades que vemos, actividades cristianas, tales como congregarse, sin ser personas nacidas de nuevo. Y acabo de poneros un ejemplo. Un hombre puede congregarse, no quiere decir que sea salvo. Puede estar en la iglesia por, bueno, por una muchacha. Puede estar en la iglesia por temor al que dirán, ¿qué van a decir mis padres? ¿Qué dirán mis hijos? ¿Mi esposa? O sea, ¿entendéis? Es posible realizar una actividad cristiana sin el espíritu cristiano. Es lo que está diciendo aquí Sujel. Seguimos. Es un extracto breve. Un falso profesante puede venir a la iglesia cada domingo. Amén. Amén. Es así o es así, ¿no? Todos hemos conocido personas que han estado años, décadas en la iglesia sin haber hecho una profesión de fe en el Señor Jesús. Congregarte no te salva. Un falso profesante puede dar gracias antes de cada comida. Es así o es así. Amén. Amén. O sea, Sujel ha soltado tres frases y las tres frases son correctas. Son frases que podemos amenear. ¿Verdad? Sujel está hablando conforme a la sabiduría de Dios. Un falso profesante puede leer la Biblia todos los días. Es así o es así. Bert Ehrman, que es un erudito bíblico, lee la Biblia todos los días, estudia la Biblia en hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Hace exégesis, pero no es nacido de nuevo. No profesa fe en Jesús de Nazaret. Un falso cristiano puede hacer todo eso sin que eso sea una evidencia inequívoca de que somos verdaderos discípulos. Amén. Amén. Hermanos, amén. Cuatro veces. Cuatro frases de Sujel, cuatro frases bíblicas, estamos de acuerdo. Una persona puede cumplir con los ritos evangélicos sin ser evangélico. Sujel nos está aquí resaltando que la salvación no es por obras. Porque si Sujel creyese que la salvación fuera por obras, él estaría contento, ¿no? Con que la gente simplemente leyera la Biblia, asistiera a un par de cultos, porque él diría, pues ya está, ya que lees la Biblia y te congregas, vas al cielo. Pero Sujel no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que estas actividades no te pueden salvar. Y entonces, si tú haces estas actividades, no son la prueba, él utilizó el adjetivo inequívoca, no son la prueba inequívoca, te quiere mentir, eres cristiano. O sea, ¿y por qué ahora saltan en las redes sociales condenando a Sujel como si fuera un falso maestro? Lo que está diciendo es bíblico. El tema es que a veces las críticas hablan más de los críticos que de los propios expositores como Sujel Michelin. Y lo que yo creo aquí es que a lo mejor aquellos que están online criticando a Sujel son adeptos de la hipergracia. Sujel está predicando la palabra del Señor. Nos quedan unos 30 segundos más. De Jesús. Esos frutos externos son como los adornos del árbol de Navidad. Ya, exactamente. Y, de nuevo, esta ilustración es buenísima. Porque, claro, el árbol de Navidad está muerto. Puede ser un árbol artificial o puede ser un árbol real que ha sido, bueno, cortado. Pero este árbol ya no da vida, ¿no? Este árbol está ya en un proceso de muerte. Y esto es lo que Sujel está diciendo, ¿no? Son como árboles de Navidad. No son como árboles vivos plantados al lado de ríos de aguas de vida. No, no. Tienen apariencia de árbol, pero hay mortandad. O hay artificialidad, ¿no? Entonces, para mí, Sujel, yo sé como predicador que es muy difícil buscar imágenes, ¿no? Para transmitir nuestras ideas, porque enseñamos doctrina, pero procuramos utilizar imágenes con el fin de transmitir mejor la enseñanza. Y esta imagen de Sujel ahora en estas fechas, ¡guau! ¡Qué imagen! El árbol de Navidad, ¿no? Yo nunca voy, después de haber visto este sermón, yo no voy a poder mirarle otro árbol de Navidad de la misma forma. Yo, a partir de ahora veo un árbol de Navidad, ¿voy a estar pensando en un falso creyente? Me voy a preguntar, ¿no? ¿Son mis frutos reales o son frutos artificiales? O sea, para mí, esta ilustración demuestra que Sujel es un hombre que toma en serie la predicación, que está en su despacho entre semana pensando seriamente en cómo transmitir mejor la palabra a su congregación. Esto me habla de integridad, de entrega pastoral, de amor por la iglesia. Y aquí vemos un hombre que no está ahí el sábado por la tarde, sábado por la noche, descargando un sermón de, no sé dónde, de una página web de esas con bosquejos de sermones que me dicen que existen, ¿no? Sujel está en casa, rumiando la palabra, pensando en cómo mejor instruir a su iglesia. Esta ilustración es buenísima. Es excelente. Si yo fuera su profesor de homilética, le pondría un 10. ¡Qué pedazo de ilustración! Y sin embargo, salen los, bueno, criticones online, porque nadie les hace caso, solamente consiguen likes. Cuando alguien, cuando salen criticándole a alguien, pues ahora están ahora condenando a Sujel como un falso maestro. Las bolas del árbol de Navidad no las produce el árbol. ¡Amén! ¡Amén! Se colocan en el árbol. Ahí está. Y hay creyentes que están muy bien adornados, como el árbol de Navidad. Se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristianos. Entonces, excelente. Árbol de Navidad y las bolas. Lo que llamamos en inglés the bubbles, Christmas bubbles. No son, no tienen vida. No son reales. Así que la imagen aquí de Sujel, la imagen es maravillosa. Y creo que no hay una sola oveja del Señor aquí, en este canal ahora mismo. Porque todos aquí en este canal, yo sé que amáis a Sujel, estáis muy agradecidos por su ministerio, por Paul Washer. Hablamos un poco sobre el ayer, y Sujel también sé que amáis a Sujel. Es increíble, ¿no? Cómo Dios le da al Sujel esta inteligencia en el Espíritu Santo para transmitir la verdad. Y lo que está diciendo es muy claro, fácil de entender. Hasta un abuelo, hasta un infante podría entender lo que está diciendo Sujel, ¿no? Árbol de Navidad, bolas, conversión falsa. ¿Quién no entiende esto? Y sin embargo, están los criticadores de Simply Online. En vez de salir esta semana publicando una oración a favor de Paul Washer, Señor, levanta a Paul, teme a ser y cordial, bendice a su familia. No, no. Ni una palabra de gratitud por la vida de Paul Washer, no. Pero Sujel saca un extracto así sobre un árbol de Navidad y wow, montan la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Una desgracia, hermanos. Es indignante. Estas personas no están siendo guiadas por el Señor. Pero nadie puede estar siendo gradualmente transformado para ser cada vez más parecido a Jesús sin ser un verdadero discípulo de Jesús. Amén. Amén. Eso es lo que prueba que somos sus discípulos. Exactamente. Y esta es la parte importante porque Sujel acaba diciendo que estos frutos verdaderos, esta transformación que vemos, es el elemento visible de la salvación. Sujel no está diciendo que tú serás salvo por tus frutos. No está diciendo esto. Pero sí está diciendo que si tú eres salvo, habrá frutos. Una gran diferencia. Pero claro, de nuevo, volvemos a la publicación de Martínez que, bueno, ha provocado bastante, bastantes reacciones en Twitter, perdón, en X, ya no se llama Twitter. Dice, ir a la iglesia cada domingo, orarle a la Biblia y ser un falso cristiano, la teología de la rendición total de Sujel, ya no solo se trata de no hacer lo malo, sino hacer lo bueno y de todos modos ir al infierno. Este es el problema de buscar en uno mismo la salvación. Sujel no está enseñándonos a buscar en nosotros mismos la salvación. Sujel predica semanalmente, diciendo que la salvación está única y exclusivamente en Cristo Jesús. Pero las Escrituras también nos exhortan a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Y cómo podemos saber si estamos en la fe? Pues, entre otras cosas, nuestros frutos. Hay una transformación. Deseamos ser como nuestro Salvador Jesús. El pecado nos duele. Y ahora nos entregamos al fruto, a la virtud del Espíritu Santo. Hay un segundo usuario también en Twitter. Yo no quiero mencionar su nombre. Fue inicialmente un mensaje que me enviaron vía Facebook y luego me puse a investigar esta noticia. Y un varón aquí escribe, escondido su foto en la parte superior del canal. Y fijaos lo que él sale diciendo. Más confusión de parte de Sujel. No hay nada. Es que es imposible. Es imposible estar confundido tras oír el extracto que acabamos de oír. Sujel habló con claridad. El ejemplo fue buenísimo. Y hasta un niño, hasta un abuelo podría entender lo que Sujel acaba de enseñarnos. Y aquí está la segunda parte. Y este hombre, por cierto, no es pastor de ninguna iglesia local. Es, bueno, un youtuber. Está en Australia y dice ahora, mejor que se retire. Mejor que se retire. Mientras aún tiene un buen testimonio o que se le considere coherente. Otro hombre, por cierto, que en esta última semana ni una sola palabra de oración por el hermano Paul Washer. Nada, nada. Nada de nada. Pero Sujel saca un extracto que es excelente, didáctico, útil, provechoso para el pueblo de Dios. ¿Y qué pide este hombre? Pide que Sujel se retire del ministerio. Yo creo que deberíamos pedirle a ese hombre, a estos dos hombres, que se retiren urgentemente de las redes sociales y que dejen de confundir al pueblo del Señor. Y me pregunten, ¿qué es? ¿Qué impulsa a hombres así? Para tomar medidas contra un varón de Dios como Sujel, que está enseñando con toda la seriedad y toda la solidaridad del mundo. Pues yo creo que ahora en el fondo puede haber cierta envidia que Dios le ha dado a Sujel una influencia poco común, ¿no? Porque estos hombres, si habéis visitado sus canales, están atacando a todos. A Paul Washer, Steve Lawson, James White, Sujel Michelin, Miguel Núñez, el hermano Bath en Barcelona, nuestro querido hermano, Justin Peters. Uno por uno. Van cargando, van machacando a los ciegos del Señor. Hermanos, este extracto de Sujel es excelente, didáctico. Y yo digo algo aquí. Gloria a Dios por Sujel Michelin. Gloria a Dios por su ministerio. Gloria a Dios por su testimonio intachable. Gloria a Dios por este extracto. Y hermanos, yo quisiera acabar diciendo, a mí me encantaría que Sujel estuviera aquí 120 años más predicándonos la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a Sujel. Estamos muy agradecidos por su ministerio. Y lo que está pasando ahora en Twitter es una auténtica vergüenza. Y habéis podido ver que este vídeo se entiende de la forma más sencilla y fácil posible. Gloria a Dios por este siervo de Dios. Oremos por él. Porque estos predicadores de sana doctrina están bajo ataques cada vez más feos, satánicos. Y a mí lo que me sorprende es ver cómo los ataques más brutales muchas veces provienen de supuestos cristianos. ¿No? En vez de salir ellos condenando a, yo que sé, activistas de la ideología género, están en sus computadoras condenando a Sujel por decir que un falso cristiano es como un árbol de Navidad. De verdad, yo creo que, de nuevo, esto revela más de ellos, más de sus corazones corruptos, que del pastor Sujel. Así que yo celebro este excelente extracto. Las predicaciones de Sujel no tienen desperdicio. Seguid a Sujel en las redes de su iglesia local, iglesia bíblica del Señor Jesucristo y ánimo, orad mucho por los obreros de Dios. Hace falta. Hermanos, ahora a las seis vamos a estar en vivo con Pastor Winston Medina después de ya de un año, que lleva sin estar con nosotros en el canal. Os espero. Podéis interactuar con él lanzándole preguntas. Hasta aquí la noticia. Bendiciones y gloria a Dios por la vida de Sujel Michelin. Glorios por la sana doctrina. Bendiciones. Hasta luego. Soli, Deo, Gloria. Chao.